Fitur, pabellón número 7, junto a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Ahí se encuentra el stand de Ceuta en una feria internacional del turismo en la que se pretenden recuperar los datos anteriores a la pandemia. Una vez más, Turismo de Ceuta está en un espacio en el que en esta edición la Puerta Califal y las Murallas Reales, uno de los principales reclamos turísticos de nuestra ciudad, se han convertido en protagonistas y donde se podrán conocer los atractivos deportivos, náuticos e históricos de Ceuta. Una presencia de la que desde la ciudad se ha destacado la importancia y que tiene dos objetivos principales. Por un lado, conseguir facilitar y ayudar a las empresas locales a esa sinergia y relaciones con otros colectivos, otros empresarios, y por otro lado, obviamente, también durante el fin de semana, la imagen de Ceuta. Yo creo que Ceuta, a nivel de imagen positiva, necesita cualquier cosa, la necesita. Y con ello, poner el turismo como uno de los ejes de la actividad política de Ceuta, sentando sus bases y mirando hacia la península. Ceuta creo que tiene una serie de atractivos que se están potenciando y creo que la línea de trabajo que se estuvo desarrollando en los últimos años y ahora se está continuando, de focalizar los esfuerzos en el turismo turista peninsular, yo creo que poco a poco está dando sus creces. Y bueno, aquí es donde se cuece un poco todo, porque aquí es donde hemos conseguido llevar Masterchef a Ceuta, o han conseguido la legislación anterior, pero aquí es donde hay todos los contatos para crucero, para turismo maguis. Desde la ciudad se ha destacado el trabajo que se está realizando para la promoción del turismo en lo relativo a las comunicaciones y el alojamiento, así como el impulso de eventos deportivos que sigan atrayendo visitantes a Ceuta.